Tal vez me conozcas como Cuitlacoche o Cuitlacoche, aunque también es conocido como Cuitlacoche, Cuitlaco, Cuitlacoche, Cholotu y muchos otros nombres similares. Pertenece a la familia de los niños. No, no se la pasa dormida. Eh, aquí la importancia de los acentos. Lo encontrarás desde Arizona hasta Oaxaca. Mira entre unos 25 y 30 centímetros. Es de color café olivo. Sus ojos son amarillos y en la garganta tiene dos delgados trazos de color café oscuro. El pecho y la panza son color blanco crema y el abdomen está moteado con varias manchas cafés. Las alas se adornan con dos líneas blancas. La cola es un oscuro abanico cerrado y al abrirlo, durante el vuelo, lucen sus plumas bordeadas con mangenes blancos. Por debajo es color canela pálido. Su pico contrasta con un color negro y es curvo. Por cierto, cuando es joven, las alas son color canela, los ojos amarillos y las motas del abdomen también son menos notorias. Digamos que la vida les va coloreando. Y cuando son adultos, sus ojos lucen un naranja intenso y brillante. Come en general cualquier insecto. Sí, la señora Coca-Coche le enseñó a comer de todo. Le gustan mucho las vallas de algunas cactáceas y por eso en el dibujo está sobre una. Colocan de dos a cuatro huevos de color jade clarito con puntos cafés. Los papás se encargan por turnos de incubar al huevo, entre 12 y 15 días. Cuando nacen, también los dos se encargarán de otorgar el alimento. La madre puede estar dándole sombra por un largo rato. Tardarán entonces unas dos semanas después de romper el cascarón en el serenido. Y esto ocurre dos o tres veces al año. Ah, por cierto, en otros videos hemos visto un Coca-Coche cantando arduamente. Y esto es porque el macho está protegiendo su territorio. De hecho, ese lugar es perfecto para que todo su estómaco urbiostre, el nombre científico, ponga su nido. La forma de Y de la Roma más alta es uno de los lugares que los Pico Curvo gustan para nidad. Muchas gracias por ver este video. Mira la descripción del video y encuentra más cosas interesantes. Si te ha gustado, pues... ¡Suscríbete al canal!